Hosanna, Hosanna, Hosanna El cielo y tierra es del Señor, la gloria y potestad Y nos circunda con su amor, la gloria de Jehová Alzad pues signos del or, que es grato al sumo bien Y a Dios rindamos todo honor, ahora y siempre amén A Dios rindamos todo honor, todo honor, todo honor A Dios rindamos todo honor, ahora y siempre amén Hosanna, Hosanna, Hosanna El cielo y tierra es del Señor, la gloria y potestad Y nos circunda con su amor, la gloria de Jehová Alzad pues signos del or, que es grato al sumo bien Y a Dios rindamos todo honor, todo honor, todo honor A Dios rindamos todo honor, ahora y siempre amén 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 Gracias.